Hola chiquillos y chiquillas, soy Pau Jr. Ya ha pasado un poco más de un año desde el último video que he subido y pues fue mucho tiempo. ¿Cómo se encuentran ahora? Me he animado a subir este último video porque varios de ustedes me han comentado y han estado dándome ánimos para subir más videos y se los agradezco mucho. Hoy he vuelto con este dibujo de Betty que por alguna razón Toristori 4 la dejaron como bubib. Pero no, para mí siempre será Betty, seguirá siendo Betty. ¿Ya vieron la nueva película de Toristori? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinaron de la película? He visto que muchas personas han estado comentando que era una película totalmente innecesaria y que arruinaron el final perfecto y un montón de cosas. A mí en lo personal me ha agradado mucho la película viendo que ahora Woody ya no solamente tiene que preocuparse por su niño sino que por él mismo. Y pues me agradó, me agradó mucho como renovaron el personaje de Betty. Sí, le han puesto mayor atención y fue un personaje que a mí siempre me ha gustado su diseño y eso. Pero nunca se le dio demasiada importancia a la hora de las películas. En este nuevo diseño me encantó demasiado cómo quedó el personaje, los detalles, cómo fue diseñada la ropa. He estado pensando en cómo rehacer yo esa ropa en la vida real para poder hacer su cosplay. Y pues nada, eso es lo que pienso en estos últimos momentos. Haré videos de manera más constante, tengo ideas nuevas para este canal y espero que les agraden estos nuevos videos. No solo no quiero hacer videos de dibujo, también quiero hacer esculturas, repintar algunas muñecas, hacer videos de extrajes para cosplay. O sea, también incluso podría hacer algún tutorial para esos dirigajes de cosplay. No lo sé, es cuestión de qué voy a esperar a ver más. Y bueno, espero que les haya agradado este video. Es muy divertido hacerlo a este video. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Fue agradable de nuevo hacer videos aquí en YouTube. Si fue así, puedes regalarme tu bonita suscripción o me gusta para saber que te agradaba este video. Y pues, si quieres seguirme también en mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción para que puedas checarnos. Y pues aquí ya sería todo por mi parte. Gracias por ver el video. Y que tengas un bonito día. Bye, bye. Matane. 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 Matane.